Yo Si ya me escuchaste Si ya me encontraste Que mala que eres Que mala que eres Ese no eres tú Ese no eres tú Pero, pero Para ti, para ti Esto es Cumbia 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 T-T-T-T-J-H Para vosotros Esto es Ese caos Para ti, para ti Esto es Cumbia Cumbia DJ Axie Suena Para ti, para ti Esto es Cumbia, cumbia Muchachita, que linda que está Muchachita Podría con usted conversar Muchachita Si usted tiene novio En la vida Siempre hay solución Cada vez que miro Solo veo lo linda que es Y si miro su lindo cuerpo Empiezo a desfallecer Es un lindo sueño Una vida donde hay pena y cantar Muchachita Si usted me quiere Podríamos comenzar Muchachita Que linda que está Muchachita Podría con usted Conversar Muchachita Si usted tiene novio En la vida Siempre hay solución Cada vez que miro Solo veo lo linda que es Y si miro su lindo cuerpo Empiezo a desfallecer Es un lindo sueño La vida donde hay pena y cantar Muchachita Si usted me quiere Que colgamos todo Que mala mi suerte Que mala mi suerte Que mala mi suerte Que mala mi suerte Veste conmigo Suena Así Si ya me escuchaste Ya me encontraste Más 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 Qué mala mi suerte, qué mala mi suerte Qué mala mi suerte haberte conocido Qué mala mi suerte, qué mala mi suerte Qué mala mi suerte hubaste conmigo Qué mala suerte haberte conocido Hubaste conmigo para estar conmigo Para ti, para ti Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que pienso mucho más seguro Y sé que te amaré, sé que te amaré mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que pienso mucho más seguro Sé que te amaré, sé que te amaré mi amor Suena Para ti, para ti Esto es Cumbia Cumbia, traba, punto a Una Cumbia Salud Soy un muchacho triste Sin tu cariño Que va buscando ruido Por no llorar Si sin mudar lo responde A ti te digo Que me dejes quererte Hasta la muerte para que más Sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que pienso mucho más seguro Y sé que te amaré Sé que te amaré mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que pienso mucho más seguro Sé que te amaré Sé que te amaré mi amor ¿Y qué dice? Luz a su cuerpo Y a tres noches Báilalo Música Música Correzo en las cantinas Paso las noches Y veo en cualquier chica Mi decepción Porque no pude nunca Que seas mía Se me ríe la vida Y eso me ríe la vida Y eso me ríe la vida Y yo solo me llamo a mi corazón Música Qué mala que eres, qué mala que eres Ese no eres tú, ese no eres tú Qué mala que eres, qué mala que eres Suena Para nosotros, no hay convivencia Martí, Dios De amor Fui impresionado con lo que vi, con lo que vi De verdad, de verdad, tú no eres así Primero eres dulce, luego eres malvada De verdad, de verdad, tú no eres así Qué mala que eres, qué mala que eres Ese no eres tú, esa no eres tú Qué mala que eres, qué mala que eres Ese no eres tú, esa no eres tú Qué mala que eres, qué mala que eres Ese no eres tú, esa no eres tú Qué mala que eres, qué mala que eres Ese no eres tú, esa no eres tú Ese no eres tú Ese no eres tú Ese no eres tú Ese no eres tú DJ AXE DJ AXE